Que es cruza en el mar y me mueve La gloria empieza a lo más que te pido, ¿qué vas a hacer? Y el hombre que me ha hecho más triste y su amor, os da el rumor Y todo el carnaval gritando pisoteo La mano fraternal que Dios me dio, que desencuentro Si este Dios está alejado, sangrarás por dentro Todo el cuento, todo el fin En el corazón contra el mar y profil Trampeo a Jesús que busco, a mi fiel y de tu hermano Si a mi cuerpo entra en la cruz Quisiste que con ternura y el amor Te dejó de atrás hasta el reino Se abrieron de tu abrazo y hay una más Te odio con recorto de amor Amar con ese encuentro, porque persigues al reino Creíste la parecida enamorada, creí en tu pez Por eso el mundo total es para un caso de vivir Y el vino del final Te vas a salir ¿Qué desencuentro? Si hasta Dios está lejano Sangrarás por dentro Todo el mundo total es para un caso de vivir En el corazón contra el mar y profil Trampeo a Jesús que busco, a mi fiel y de tu hermano Se de tu hermano Por eso el mundo total fue el caso de vivir Y el vino del final Te vas a salir ¡Gracias!